Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal Jorginho ASMR. Bueno, les cuento que este video será un poquito rápido y es porque todavía este día y anda toda la gente despierta y metiendo demasiado ruido. Bueno, este video lo estoy haciendo porque en el video anterior dije que me iba a comprar algo y que me llegaba el día martes. Bueno, hoy es martes y ya me ha llegado. Así que vamos a ver qué es. Esto es un ASMR veloz. Demasiado veloz. Bueno, voy a correr esto un poco más allá porque no quiero que pase algún accidente y que termine botando esto. Lo voy a dejar por aquí, aunque a lo mejor no me voy a escuchar tanto, pero no importa que este video es para otra cosa. Así que esperen. Y es esta cosa. Está un poquito pesado. Puede que escuchen algunos perritos por ahí, pero no importa que este video no voy a relajar a nadie. Lo vamos a abrir súper rápido. En el video anterior pregunté, o sea, dije que adivinaran y solo una persona adivinó, aunque le dije que no era esa cosa. A parte que ya estoy desesperado con abrir esto porque me llevo hace como unas 6 horas atrás. Ya me he aguantado mucho. Me he aguantado mucho. No sé para qué lado está esto No, no sale No, no sale No quiero hacer mucha fuerza porque voy a mover todo y va a salir todo volando Se está haciendo la difícil Ah, está privado aquí cuando va a salir Porque me complican las cosas Paciencia Estoy desesperado más porque los perros van a empezar a ladrar Por favor, sale Mira, ahí se tira el guante ¿Qué será? ¿Qué será? Lo compré yo y no sé qué es Es algo que estaba esperando desde que empecé a hacer ASMR Y es el blanchete ¿Qué fue eso? Mira todos los guantes Me puse los guantes porque Bueno, los que me siguen en Instagram saben que estoy cosquillando morones Entonces me quedaron las manos negras Ay, morones Me compré este porque pienso hacer transmisiones en vivo después En directo Y creo que este es mucho mejor que esta Que la atascan Más complicado la atascan No quiero sentirse la caja No sé No sé No sé, por diante Ay, mi dedo No sé No sé No sé ¿Cómo está esto? Parece que yo ahí se tira la caja 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 Más caja Más caja ¿Por qué tanta caja? Yo no quiero más Ay, ¿esto va a caer o no? Tengo sulto Tengo sulto ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre? Lo compré porque estaba barato A lo mejor algunos dicen ¿Y para qué te compraste si ya tienes la tasca? Bueno, lo compré porque porque quise porque puedo y porque me lo merece porque igual lo iba a comprar en el futuro entonces entre comprarlo estando caro prefiero comprarlo cuando está barato un cable mucho, mucho me jodieron se ve más grande en los videos parece que me jodieron por eso estaba barato por eso estaba barato ya oye, pesado se me vaya no te pongas complicado no te pongas complicado ah, me lo dieron al revés está malo hasta que cambiarlo date vuelta te he apretado ¿quién lo he apretado tanto? imbéciles no me hagan sufrir ahí sí en serio se ve más grande yo creo que me jodieron de verdad o sea, se ve más grande en los videos esta es la versión mini ¿o no? ¿será así de verdad? bueno no sé para qué es la web pero así será o por otro así bueno, ya tengo el fluyeti que lo estuve esperando hace un año así que me falta solo el computador para transmitir en directo aparte tengo que configurarlo bien porque he visto en algunos canales es que no se escucha bien no sé como que no detecta bien el sonido así que tengo que ver cómo se configura bien esta cosa bueno me estaría faltando el computador para transmitir en directo porque tengo uno pero no sirve o si no llegar a los mil suscriptores que podría ser otra opción y así podría transmitir por el celular así que suscríbanse a mi canal si lo desean y si no lo desean también suscríbanse así llegamos más rápido y eso eso sería todo este video súper apurado y que lo voy a terminar porque me estresé me estresé bueno eso sería ya empezaron a meter ruido eso sería me voy suscríbase dale like y si quieres le da si quieres le da dedito abajo me da igual me da igual me largo chao cállese mami chao nos vemos vamos no 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 no